Hola a todos, les envío un gran abrazo, bienvenidos a su clase de inglés. Esta semana vamos a aprender muchas cosas interesantes. Bienvenidos. Ok, ahora vamos a aprender un nuevo vocabulario. Ahora vamos a ver, a aprender un nuevo vocabulario. Listen and repeat. Brasil. Brasil. The USA. The USA. Estados Unidos. Portugal. Portugal. Japón. Japón. Australia. 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 Scotland. Scotland. Escocia. Spain. Spain. España. Italy. Italy. Italia. Argentina. Argentina. India. 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 Ok. Today, we are going to learn how to use adverbs of frequency. Vamos a ver cómo usar los adverbios de frecuencia. Recordemos que los adverbios son palabras que nos ayudan a calificar las acciones. En este caso, un adverbio de frecuencia me ayuda a saber con cuánta frecuencia o qué tan a menudo yo realizo una acción. Vamos a mirar algunos adverbios. Y vamos a ver cómo se usan dentro de la oración. El primero que tenemos es always. Always significa siempre. Eso indica que un 100% de las veces ocurre. Entonces, veamos el ejemplo. Vamos a ver nuestra oración en presente simple y luego vamos a modificarla colocándole el adverbio de frecuencia. Entonces, I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes. How often? ¿Con cuánta frecuencia? I always brush my teeth. Yo siempre cepillo mis dientes. Entonces, la idea es que, como observan, el adverbio va siempre antes del verbo. Y lo modifica, como lo dijimos al principio, lo califica. Nos dice con cuánta frecuencia yo realizo esta acción. Vamos a ver el siguiente adverbio. Usually. Significa usualmente. Vamos a mirar. Dice que más o menos tengo una probabilidad de un 80% de realizar esta acción. ¿Cuándo utilizo este adverbio? Entonces, nuestra oración es I eat rice. Yo como arroz. How often? ¿Con cuánta frecuencia? Entonces, veamos. I usually eat rice. Yo, usualmente, como arroz. El siguiente adverbio es sometimes. Sometimes significa a veces, algunas veces. Quiere decir que tenemos un 50% de probabilidades de realizar esta acción. Veamos nuestra oración. I play soccer. Yo juego fútbol. How often? ¿Con cuánta frecuencia? Bueno, veamos. I sometimes play soccer. Yo, algunas veces, juego fútbol. Entonces, como vemos de nuevo, nuestro adverbio está antes del verbo. Listo. Nuestro siguiente adverbio es rarely. Rarely significa raramente. Tiene una posibilidad de un 10% más o menos de que yo realice esta acción. Vamos a ver la oración. I clean my shoes. Yo limpio mis zapatos. Y cuando le coloco el adverbio queda. I rarely clean my shoes. Yo raramente limpio mis zapatos. El último adverbio que tenemos es never. ¿Qué significa nunca? Quiere decir que el porcentaje de probabilidades de que yo realice esta acción es de un 0%. Y dice así. I write letters to my friends. Yo escribo cartas a mis amigos. How often? ¿Con cuánta frecuencia? I never write letters to my friends. Yo nunca escribo cartas para mis amigos. Muy bien. Entonces, ya conocimos los adverbios de frecuencia y sabemos que por lo regular lo utilizamos en las oraciones en presente simple. Antes del verbo. Ahora, vamos a ver algunas expresiones temporales. Las expresiones temporales también nos indican en qué momento se realiza una acción. Y por lo regular las utilizamos con las oraciones que están en presente continuo. Acuérdense que las oraciones de presente continuo son aquellas que llevan verbo to be y que el verbo principal tiene la terminación ing. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones temporales. Now, que significa ahora, que significa ahora mismo, at the moment, en este momento, these days, estos días. Estas expresiones se colocan por lo regular al final de la oración. Veamos un ejemplo. Vamos a practicar un poco cómo usarlas. Ahora vamos a aprender una nueva canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿de dónde vienen ellos? ¿De qué lenguaje hablan ellos? ¿Qué lenguaje o qué idioma hablan ellos? Read and write sounds. Lee y escribe las oraciones. Para realizarlo, vamos a escuchar los audios. Vamos con la primera, que es Lori. Washington, D.C. I'm Lori. My country is very big. Washington, D.C. is the capital city. Hollywood is a very famous place. Birds are a popular traditional foods. Muy bien, como pudieron ver, nos preguntan que de dónde vienen y qué idioma hablan. Entonces, en este momento decimos Lori come from the USA. She speaks English. Entonces, ella viene de Estados Unidos y habla inglés. Vamos a escuchar los otros audios. Madrid, I'm Alejandro. My country is famous for its flamenco, music, and dance. I live in the capital city, Madrid. Mallorca is a famous island, and paella is a popular traditional food. Very good. Brasilia. I'm Isabella. My country is famous for its carnival. I'm a dancer in the parade in Rio de Janeiro. Football is a popular sport in my country. Brasilia is the capital city. Muy bien. Si no entendieron bien el audio, pueden devolver su video en casa, pausarlo y hacerlo con tranquilidad, despacio. Voy a mostrarles cómo serían las respuestas. Para que las puedan corregir. Ok. Now open your book page 11. Vamos a abrir nuestro libro en la página 11. Aquí dice Read and Choose. Vamos a leer y vamos a escoger. Aquí en esta cajita tenemos dos opciones. A or B. Para completar la oración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es importante que tengamos en cuenta en qué tiempo verbal está escrita la oración. Recuerden que si está escrita en presente continuo, pues debe llevar verbo to be. Y el verbo principal debe tener la terminación ing, pero que si está escrita en presente simple, entonces podrá llevar do, das, doesn't, don't, o el verbo puede ir en plural. Observen bien las oraciones para que encuentren la mejor opción. Tómense su tiempo, pausen el video mientras lo hacen. Después pueden comprobar si las respuestas les quedaron correctas. Así debió quedar. Muy bien. Aquí nos viene mostrando que la actividad de hacer es Read and Drawing. Debemos leer y subrayar. Para ello tenemos que observar muy bien las oraciones. Esto tiene que ver con el tema que vimos al día de hoy. Que son los adverbios y las expresiones temporales. Recuerden que los adverbios van con las oraciones en presente simple. Quiere decir que el verbo va a estar en infinitivo, como lo observamos aquí. Aquí está el adverbio. La oración o el verbo está en infinitivo. Cuando vemos una oración o una expresión temporal, el verbo lleva la terminación ING y además también tiene el verbo TO BE. Entonces seleccionen la respuesta correcta. Tómense su tiempo, pausen la actividad si lo desean y después comproban la respuesta. Debió quedarles de esta manera. Muy bien, chicos. Ok, now open your book, page 12. ¿Qué vamos a hacer? Dice Read and Circle. Entonces vamos a leer y vamos a escoger una de las respuestas de las que están en negrilla. ¿Cuál es la correcta? Nos mencionan ciertos instrumentos y nos piden que escojamos si son o no de algún país o si son o no instrumentos de cuerda o instrumentos de viento o instrumentos de percusión. Entonces debemos escoger la respuesta correcta, la que más se acerque. Pueden tomarse su tiempo, pausar el video y después de ello verificar si las respuestas quedaron bien o no. Aquí les voy a mostrar cómo debió quedar. Muy bien, vamos con la siguiente actividad. Dice Listen and Match. Vamos a escuchar y a relacionar el instrumento con la persona a quien le pertenece. Escuchemos. Dice Listen and Look. Dice One Example. Dice Hi, Jenny. Dice How was the school show last night? Dice Hi, Ben. Dice It was great. Dice Let me show you a photo. Dice My friend Tom is in it. Dice Let me see. Dice Where's your friend Tom? Dice There. Dice He's playing the guitar. Dice Can you see the line? Dice Can you see the line? Dice This is an example. Dice Now you listen and draw lines. Dice Who's the boy playing the saxophone? Dice Which one? Dice The one with the glasses. Dice Oh, that's Harry. Dice And there's Jack. Dice I think you know him. Dice He's playing the trumpet. Dice Yes, I see him. Dice He plays the trumpet beautifully. Dice He can dance, too. Dice Wow. Dice Look at Tina. Dice Is she singing? Dice No, she's playing the tambourine. Dice She's got long red hair. Dice Oh, yes. Dice Yes, I see her now. Dice And who's the girl with the long, curly hair? Dice That's the singer of the school show. Dice She can sing really well. Dice She's got an amazing voice. Dice What's her name? Dice Nancy Who's the other girl? Dice The one playing the drum? Dice Yes. Dice Oh, that's Monica. Dice Muy bien. Si escuchaste bien el audio, entonces las respuestas debieron quedar de la siguiente manera. Dice Muy bien. Dice Vamos con la siguiente actividad. Open your book. Page 13. Dice De nuevo vamos a escuchar el audio y según lo que vayamos escuchando, vamos a ir llenando los espacios que están vacíos en el diálogo. My best friend by Kevin. This is my best friend, Aiko. Aiko comes from Japan. We are in the school band together. I play the trumpet and Aiko plays the flute. Aiko also plays the koto. It's a traditional musical instrument from Japan. It's a big string instrument. It's made of wood, metal, and 13 strings. The koto makes beautiful music. And the Aiko plays it really well. That Koto made me feel relaxed. Very well. Entonces, si escuchaste bien el audio, las respuestas debieron quedar de esta manera. Muy bien. Bien, teniendo en cuenta el audio anterior, vamos a contestar a estas preguntas, yes or no. Tómate tu tiempo y la corrección debe quedar de esta manera. Muy bien, por último dice, read and film the stickers, vamos a leer y vamos a encontrar los stickers en la parte de atrás. Y luego los vamos a pegar correctamente teniendo en cuenta los audios. Muy bien, entonces los stickers debieron quedar de esta manera. Muy bien, entonces ya hemos finalizado. Ustedes deben hacer en casita la página 14 y la página 15, que son muy muy fáciles. Y por último, enviarme, recuerden, la evidencia de la actividad consignada en el cuaderno y de las páginas del libro que desarrollamos. Gracias. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana y recuerden que los quiero mucho. Gracias. Gracias por ver el video.